Buena, 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 yeah! Y así está para ti el heladito, el heladito. Báilale, báilale. ¡Bien! ¡Mira, hasta para allá, loco! ¡No se mira por dónde corren! ¡Mira, no entendía razones! ¡Ese sí salió bueno, hombre! ¡Este está como el que andaba en la ciéniga, grande! ¡En la ciéniga, grande, colega uno igual que ese! ¡En la ciéniga, grande! ¡En México! ¡Échaselo al pinto! ¡Mira, chiste, ya me haces! ¡Mira, chiste, ya me haces! ¡Eso, primo, eso, primo! ¡Qué bien, qué bien! Música Hasta allá Lías Buena, buena, buena Y era bueno para colear el muchacho Nomás que no le echaban uno bueno Era bueno para colear Nomás que no le echaban uno Viene, viene Este viene bien abierto para conmigo También También este es bueno para colear Copiales a ellos Ay, qué tragos pasamos Por esta y mesa llamada Este viene abierto Tocas locos Música Míralos No los pudieron parar Y atoró los cuernos Se atravesó No, no me lo llevo No, 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 tiene por qué Se regreso Viene, de vuelta al pequeño Viene, de vuelta al pequeño No, 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 no ¿Para qué quiere caballo grande Si con este hace? ¿Verdad? Sí Está muy bueno Este caballito Lleva dos toros Queda chicoteado aquí Pesca Pesca Buena, buena, buena Ya se fue mala Ya lo quebraste Sí Agüey Sí Tenía cansada Se volvió bravo Ándele cabrón Ándele Me caigo Sí sigalo, esa esta buena es la unica que corre bien esa becerra, no le hace nada ahora si la agarré mano vamos a seguir para ver a ustedes en Zacatecas es la primera vez que me pega un becerro en la panza no pasa nada sobrinos como dice la canción yo quiero una gordita yo quiero otra yo quiero otra se los voy a llevar a la botella que se muestran por eso es el trabajo de la gente chaires no es el trabajo de la gente y yo los ando grabando ustedes pero ustedes no se dejan grabar yo que los ando grabando ustedes que no se dejan y que no les cuento que me corno toro miran el becerro que quebraron, hay quebran un becerro de los buenos y yo me escondí en la esquina de lienzo y pensé que le iba a arribar y cuando me dije así para atrás me dio el cuerno tiene el puro guascacho, buen becerro bueno vamos a salir de aquí, ahora nos vamos a otro lugar bueno anda cometando el caballo o que? el que se la quiere llevar oh es que van a montar nuevos jinetes, se va a subir un nuevo caballero verdad, tómbese muchos toros maestro entonces vamos a tener que hacerle la lucha, tumbarnos unos dos si no vengo por ellos ellos no salen de aquí y luego dicen que por qué nos ponemos chonchitos como esta? miren nomas, al puro millón y medio puro san martin, y arriba san martin, dicen que san martin de la palma ya no san martin de la palma, los que vivimos en la palma somos de la palma y los de los terrerillos son de terrerillos no pero ya san martin de la palma desde que yo me acuerdo ya creo que así lo tienen yo pensaba que nomas era puro de comillas, no pero así es ya no está bien, san martin de la palma ya está un saludo para todos los de san martin y todo alrededor de ella es todo, verdad? cuando gusten aquí estamos en Texas todavía vivimos y coleando es todo, como no dicen vengase vamos a México verdad? allá los vemos un día el día 3 de mayo si va a ir? que si lo haría? me daría gusto que fuera deje ver aquello, a ver si se parece a ver si es el mismo muchacho aquel pero si es? si, soy el mismo o se parecía nomas no que bueno oye de san martin de la palma es lo que le estaba diciendo ahorita a su pariente que yo decía que nomas san martin y san martin no que sale que san martin de la palma ya no es por las espeñas, ni los ahorrillos, ni el terrerillo ni nomas de que san martin de la palma todo completo ya nuevamente si no que bueno provechito miren nomas de donde quiera que sea como quiera va a entrar en cámaras mirenlo ya ve? tengo seguidores de Durango vaya que tengo seguidores de Durango 2, 3 verdad? pero tengo de Durango bendito Dios vengo a grabarles nuevamente los tacos a ver si están más sabrosos que de hace rato están más estarán más sabrosos la quito? ay bárbaro no más eso se va a sentar con su grande puño saludo para tierra lejana saludo para tierra lejana saludo para tierra lejana la raza de san martin que bien, que bien que bien, que bien, que bien pásale, pásale pásale el servicio no pega patadas al caballo no pega patadas al caballo vengaselo aca por la cenara de aquí para acá vengase cuantos quieres? yo te los traigo cuantos tacos quieres? cuantos tacos quieres? es el único que está pequeño tiene 12, 23 para salir nosotros aquí puros castañedas gira aparente ay no, ya no ya personalmente como 20 años yo creo que sería más no yo para mí casi ando desde que se casó si, ya hemos 20 años ya ya, muchos años que yo no sé y el otro día estábamos platicando y hace rato fíjese este hombre tiene 2 semanas programando no nosotros no piqueamos por agua por agua por agua por don albino de allá del como se llamaba? bonilla el primero hola jorge hola jorge es el primo jorge ahorita no vaya porque mira los que bonitos se saludaron son hermanos ustedes o que? es primo si ustedes son hermanos? son hermanos? son hermanos? o no son primos verdad? si, ya me acordé ya me acordé ya me acordé cuando antes cuando iban los dos para méxico juntos todo el tiempo andaban bien juntos ya me acordé ya me acordé es todo échenle ganas están guapos una familia guapa hay aquí dejen hacerles otro video para que se completen bien buenos mira nomás y agárrate chiquilla porque te caes ese poni lo quieren para las carreras o que? me acordé hay no kidding Vamos a ver qué es lo más que vamos a agarrar. Siendo un borracho y un desgraciado, sé que hasta Dios me va a despreciar. Sólo me junto y me condenó por haber sido un borracho yo. Siendo un borracho y un desobligado, culpo a mi suerte por su traición. Siendo un borracho y un desgraciado, culpo a mi suerte por su traición. Le sobraban las agallas, le gustaba la movida. Poco a poco fue creciendo, plenamente de suicida. Me gustaría ser y yo el que tiene la cama, cada día en la mañana. Y sorprenderte con la iniciativa de ver toda la cena completa y surtida. Pero no, 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 no soy así. Pero me siento contento y sincero al decirte... Poco a Marco, ¿cómo es la raza en Zacatecas? ¡No! 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 Así es, ya saben, los socios que quedan pendientes, por favor, para ahí en la puerta, por favor. Ya saben, ya saben. A ver, a ver, ¿dónde está el bucata? Si quiere un trago. ¿Qué pasó? Ya ven, mi cerveza me haces ahí. Ya saben, ya saben. Un saludo para la racita de Zacatecas que anda por ahí. ¿Qué anda viejón? La racita de Durango. Un saludo para todos los coleadores. Y para todos los de caballos de baile. Gracias a camaradas del caballo Frisier que trajo las botellas. Saluditos para todas las muchachonas que andan por ahí. Que andan con el novio. Que no las dejan. O con el marido. O con las mujeres que no se escucha el grito. No, pero las miran muy, muy serias. Muy serias. Mira, la estoy viendo, la estoy viendo. La estoy viendo, la estoy viendo. Y un saludo para toda la caballada que está por ahí. Todos los bidis. La estoy viendo, la estoy viendo. Y un saludo para toda la caballada que está por ahí. Y un saludo para todas las chicas. Tienes o chat con las chicas. Y una luz. A ver, ahora sí los muchachones a zapatear de sagroso que se quiten esas gotas ya vamos a ver a que se hacen para que se te quede el sueño Así que ya saben también estamos disponibles para bodas, compañeras y todos los que nos pescan y el saludo para toda la recita de Juan Ajó, te quedo por ahí la recita de San Luis Así es, así es hay que agarrarnos toda la noche puro baile hay que hablar con Manuel para que nos dé chance a besarnos el baile de la noche buscamos por la música no para lo que quieras el chiste es de los chistos y que se la pasa es de lo mejor aquí en el hospital no se sienten mira, está escondida la coñereta ¿qué pasó? y las muchachonas que están allá para los salos coleadores muy serias la de la chamarra negra que no voltea ni siquiera a ver y la que traía la blusita roja nomás se esconde pero no quiere ni saludar así es un saludito para todas las familias que nos acompañan aquí el día de hoy esperemos que se nos esté pasando de lo mejor y la de la chamarra negra 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!